Buenos días, muchas gracias por su atención. Hoy es un día de gran preocupación para nosotros por la confirmación de unas noticias que constituyen una gigantesca estafa política. El hecho de que se haya conocido por fin, no sólo la confirmación de los contactos del Partido Popular con Junts, es decir, con un partido golpista, sino que se haya conocido que el Partido Popular llegó a plantearse durante 24 horas la legalidad de la ley de amnistía, que es algo que a nosotros no nos habría durado un segundo, pero peor aún, que el Partido Popular haya confirmado que estarían dispuestos a un indulto de los peores delitos cometidos por representantes públicos durante toda la democracia española en el caso de que se renunciase a la unilateralidad. Es decir, que el Partido Popular entra en el marco político de Sánchez y ofrece impunidad a los golpistas, a los partidos que han querido destruir la unidad nacional, que destruyeron la convivencia en Cataluña, que empobrecieron a una región, que enfrentaron a los españoles, que enfrentaron a familias, que cometieron actos de terrorismo, de vandalismo, y además en un contexto en el que se están investigando los contactos de Junts y de Puigdemont con Rusia, que intervino en el conflicto. Y creemos que es de una gravedad extrema. Estamos ante una estafa del señor Feijó y del Partido Popular. Un Feijó y un Partido Popular que sacan a la gente a la calle a manifestarse contra el indulto, pero que luego, por debajo de la mesa, le están diciendo a Junts que estarían dispuestos a contemplar el indulto. Un Partido Popular que, por desgracia, ha convertido la estafa en su manera de estar en política. Lo hace con otras muchas cosas. Intenta simular que está junto al campo los agricultores y los ganaderos, pero desde Bruselas impulsa la aprobación de todas las políticas del Pacto Verde, la Transición Ecológica y la Agenda 2030, que están empobreciendo a ganaderos, agricultores y a los hombres del campo y de la industria. Realmente, hoy no podemos hacer otra cosa que mostrar nuestra preocupación y nuestra indignación por esta estafa política. Santiago, habla usted de delitos de terrorismo, pero según estas informaciones en la dirección del Partido Popular, creen que sería muy difícil probar la existencia de esos delitos de terrorismo. ¿Cómo valora usted estas informaciones del Partido Popular? El Partido Popular sigue verdaderamente muy confundido, muy despistado, intentando acercarse por todas las vías a los separatistas. Creemos que es un error histórico. Creemos que al separatismo hay que combatirlo. Ha hecho un daño terrible en Cataluña. Podría hacer un daño terrible en Galicia y, por lo tanto, necesitamos políticos y representantes que digan una cosa y hagan esa cosa, no que digan una cosa y hagan la contraria. El Partido Popular tiene al pueblo español sumido en la confusión y, por desgracia, en la trampa, insisto. Ya veíamos que los domingos salían a manifestarse contra el gobierno y los lunes pactaban contra el gobierno. Ahora hemos tenido la confirmación de algo aún más grave, que habían hablado con los golpistas y que estaban explorando la posibilidad de los indultos, mientras sacaban a la gente a manifestarse en contra de ello. Llevamos denunciando a un Partido Popular que hace oposición solo a media jornada y creemos que eso es algo que al final tendrá un coste para ello. Las informaciones han llegado en plena campaña electoral en un territorio precisamente donde el Partido Popular ostenta una mayoría absoluta desde hace 15 años. ¿Cree que estas informaciones pueden afectar a la campaña electoral? ¿Pueden afectar al resultado? Bueno, yo creo que deberían afectar al resultado. Yo creo que los ciudadanos, cuando comprueban que sus representantes públicos les estafan y les mienten, pues toman la decisión de abandonarlos. Y espero que eso ocurra y que la gente apueste por alternativas que hablan con claridad y que no mienten.